Eres pescador Ya sabes que esto lo voy a subir a... Me importa, tres hectáreas de corneta Voy a subir esto a mi canal de YouTube Así que bueno cabros, Mr. Carlos al habla Chas, te saluden Voy a mandarme un Dilan entero y voy a subir directamente el stream a YouTube de YouTube Para monetizarlo No debería hablar de eso El Dilan me cae bien ¿Te cae bien el Dilan? Obvio, ¿por qué? Increíble Increíble A mi también Ya Carlito Entonces, ¿queréis que me ponga mal las pilas o queréis que hable como estabas hablando? A ver, hable como un... Como epidemia A ver, hable como epidemia Tengo que ver si estoy bien Ya pero, ¿cómo? Tienes que decir que estoy bien A dos manos A dos manos ¿Así? A ver, puggers como epidemia Puggers Bueno cabrón, Mr. Carlos habla, ya, vamos a hacer un tier list de los NPCs porque estamos aburridos y porque... Sí, tier list NPCs, let's fucking go, yes, como que la idea, como que yo quería hacer un tier list de armas de cada clase, de armas, o de armas de cada clase, y al final es como... Creo que el castro fue quien recomendó tier list de NPCs y fue como, es una idea mucho más corta, me gusta. Literal. Bueno, aquí nos vamos a ir a la mierda, no. Nos vamos a ir a la mierda hablando de quién debería estar en qué lugar y esas cosas. A mí le vamos a pedir la opinión del chat, pero esta vez no los vamos a tomar en cuenta porque ahora somos dos. Ya, bro, esto es para discusión, po. Esto da para discusión, esto da para mucho. A la gente le gusta oír como discutimos y como... Ya, me voy a poner en modo crítico entonces. Modo crítico. El crítico de la nostalgia. El crítico de la nostalgia. El crítico de la nostalgia. Me voy a poner en modo crítico. Me terminé mi café, pero no importa. Ya, vamos. Loco, el tier maker me desordenó todo lo de NPCs, por si acaso. Ya, pero da lo mismo. Así que vamos viéndolo por uno. Así que deberíamos tener un orden. ¿Debería ir por el mismo orden que aparecen acá? ¿O... Ah, está por orden alfabético? No, mira, agarrámoslo por orden de progresión. Para trabajar la cabeza. Oh, Krista, ya. Entonces el primero del guía. ¿Dónde pondrías el guía tú? El primero del guía. Ya, primero tenemos que ver las categorías que vamos a criticar, por así decirlo, del personaje para poder darle una clasificación. ¿Cachai? ¿Y a qué vamos a tomar en cuenta para poder clasificar o darle una nota al NPC? ¿Una cosa puede ser utilidad? ¿Sí? Ya, déjame anotarlas para que no se me olviden. Para que se me olviden. Ya, a ver qué tan útiles son, qué objetos buenos se consiguen de él, ya sea que lo arrojen o que lo... O que vendan. Si es que los peores podría ganar en una pelea. Ya, eso... Ese es un tier list que podría servir para todos los días. ¿A qué tipo... ¿A qué NPC podríamos ganarle en una pelea a Aguño Limpio? Ternero Báltica. Luego yo pondría directamente al guía en C. Sí, era León y Abacchio, sí, se me acordaba bien. Luego yo pondría directamente... Podría directamente al guía en C. No, pero es que espera, espera, espera. El guía... Espera, Marlon, luego se suscribió con Prime. Luego está el tren del hype, what? ¡Oh, Poggers, Barro Lugo! No, pero espera, Carlos, espera, 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 espera. No lo pongas ahí en C todavía, porque fíjate. Ya. Yo diría que el guía... Bueno, dependiendo si es que no te importa la progresión del juego, el guía obviamente va a ir en C o en D, porque vale mierda. Sí. Estamos claros en eso. Pero si te importa la progresión del juego y quieres avanzar en el juego, el guía es infaltable en tu kit de cosas por hacer. ¿Por qué es necesario para poder entrar al modo difícil de todo el juego y poder seguir avanzando? Entonces, es totalmente necesario para el juego, lo cual lo hace un personaje imprescindible. Indispensable en... No, yo lo pondría en C. Aún así, lo que dijiste, yo lo pondría en C. Ya bueno, en C, sí, porque lo único que sirve es para morir, así que... Para poder invocar a la muralla y para poder recordarte cómo se hacen las pociones, porque le ponía un frasco con agua y ya le hiciste las pociones del juego. Mira, el Katsu dice, guía D, el weón te abre las puertas para que se metan los zombies. No, sí, no, sí. Es verdad, en utilidad, no, sí, es una D, es una D. Porque al principio del juego, sí, no, es una D. Ya bueno, le voy a tirar... Al principio del juego, te caga todo. Ya, yo le voy a tirar a D, entonces, el guía va a jugar a D, lamentable. Sí, le voy a tirar a C, solamente porque es fácil recordar las pociones con el guía, pero ya, es D. No, porque hace tu experiencia de juego una miseria, sobre todo en early game. Cuando le abre la puerta a los slimes, a los zombies, a los ojos, no, terrible, 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 terrible. El mercader. Creo que el mercader es fácilmente el segundo, o sea, el siguiente después del guía. El mercader en utilidad, yo lo pondría en muy útil, muy útil, ¿por qué? Porque vende cuerda, lo cual para el early game es indispensable también antes de pillar unas alas o botas, o una nube en una botella que te haga hacer salto doble o algo que te impida recibir daño por caída. Las antorchas también, el, ¿cómo se llama? El anvil también lo vende él, ¿o no? Sí, el yunque, el anvil, la caja fuerte, el tanchito, ¿qué más? Creo que en el modo... Ya, y también vamos a evaluar utilidad, qué objetos venden y la estética del personaje. Ah, sí, bien, sí. Pero... Pero sabéis que yo lo dejaría en B, ¿por qué? Porque... Yo igual lo dejaría en B, de hecho ya lo puse en B. Lo puse en B. Después de matar al primer jefe ya como que... No sirve nada, eso mismo te iba a decir que luego de... Va a haber un momento en el juego donde apenas pasa por ver hablar con el mercader. De hecho cuando... Después del esqueletron diría que es raro como que hablar con él de vez en cuando, cuando te falta la antorcha y tal, paja, crear más. Exactamente, pero yo también lo dejaría en B solamente porque... Porque sirve muchísimo en un principio, en el juego sirve demasiado. Al comienzo. Al comienzo, sí, al comienzo. Pero B porque me cae bien. A mí me cae bien, ya... Lo podría hacer, pero por la estética que tiene además, ya se van en B. Porque es un viejo estiloso, es un viejo estiloso. Que tiene facha, tiene facha. Ese sombrero, uff. ¿Y a quién sigue? Después de el mercader. Vende el tentito también. Aquí es hipotético porque puede venir la enfermera, puede venir el vendedor de armas. Yo creo que primero viene el demoledor. Diré que es mucho más fácil encontrar una bomba que una... El demoledor, sí. El demoledor, uff, es que el demoledor yo... No, el demoledor, yo lo pondría en A. Directamente yo lo pondría en A. Sí, porque su utilidad viene hasta el fin del juego. Sí, bomba, un montón de cosas. Loco, sirve para... Bomba. Bomba, dinamita, granadas. La pólvora para poder crear las balas explosivas. Por si no querís. A poner el arco de Dalu y con una metralleta y todo el... Un montón de balas explosivas al destructor. Sí, en utilidad y en objeto... Yo lo pongo en A, pero por ejemplo en estética lo pondrías en C solamente porque... ¿Por qué? Porque su barba no se nota tanto con su color de piel. Nunca ha sido un... Así que... Él no... ¿Tiene barba, po? Sí, pero nunca he visto eso como... Siempre lo he visto como barba. No, yo antes pensaba que era un cuello muy largo solamente. Pensaba que el demoledor solamente tenía un cuello muy largo. ¿En serio? Sí, de hecho no sabía que tenía barba. Pensé que era alguien sin pelo. De esas personas extrañas que no tienen cabello. ¿O sea, los calvos? ¿Cómo se llaman? Calvos. Ya, ahora sí la enfermera va a tirar al tiro a ese. Lo va a tirar al tiro a ese. Sí, por utilidad estética y porque es una desgracidad. Y me gusta, me gusta su personalidad. También. No. Es una maldita. Incluso después del nerfeo de la 1.4 que te cobra más mientras más adelante esté en el juego. Es como... No. Tierra ese. Tierra ese. Tierra ese. Fácil. La principal. Tierra. Aluno, ¿qué querés? ¿Por qué? ¡No le digan así! Ya. Oh, ¿qué ha hecho Jorge en este chat? Estética S, utilidad S, objetos que venden, no venden nada. Incluso te cobra, pero aún así sigue siendo S. Ya, ¿cuál viene ahora? Pongamos el de las armas. El traficante de armas. Sí, yo... ¿O no? A ver. El traficante, ya lo mismo. Ya el traficante. Estoy entre A y S. Yo lo pondría en A. ¿Por qué? Porque... 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 Porque me cae mal. Porque no me cae bien el traficante de armas. ¿Por qué no? ¿Tú por qué lo pondrías en ese, Carlos? Dame razones. Dame razones. Porque... Dame algo que lo haga destacar por sobre o de igual manera que la enfermera. Buena pregunta. Por un vídeo que hice hace poco. Porque... Luego lo podéis llevar a la enfermera con el traficante a cualquier bioma y te vende un pilón. Un pilón, un pilón, una torre. Ah, bueno, pero sí. Hablando de la nueva actualización, entonces sí. Sí, porque también eso de que tiene gancho con la enfermera, sí. Y igual. Sin contar que las balas, loco, las balas... Sí, pero me cae mal solamente por el hecho de que vende el minichark muy caro. Solo por eso. Solo por eso. Porque cada vez que quiero comprar un minichark no tengo plata para hacerlo. Podría crear... Hermano, bájalo un poco el precio. Podría bajar el... ¿Pudría crear otra tier? ¿O no? Espera, puedo crear... Pero... Espera, espera, puedo hacer otra... Ahí puede agregar otra columna. Buena. Ya. Ya, a ver, puse el traficante en A+. Ya, perfecto. Ya, el devolador en A, el traficante de armas en A+, y la enfermera en S. Ya, súper. A mí me... Sí, está bien. El pintor yo lo pondría en C, sinceramente, porque... La utilidad que tiene solamente es para poder adornar la estructura. Sí. Tiene un poco más de utilidad con lo de los pilares ahora. Porque igual... Verdad, porque... Considerando los pilones... Pero... Pero... Dejémoslo sin considerar los pilones, porque si ponemos los pilones, el único que no tendría utilidad es el guía. Y el pescador. ¿Qué mano tendría utilidad ahí? Todo caso. No, no sé. Ya, bueno. Dejémos los pilones un poco de lado. Es que... Con el pintor y la diriada, igual puede hacerlo de lo... El traficante de armas y la enfermera, pero... Ya, dejémoslo. ¡No, sí, tiene ganas! ¡No, sí, tiene ganas! ¡No, sí, tiene ganas! ¡No, sí, tiene ganas, carlita! Hay tensión sexual entre esas personas. No, solamente el pintor con la diriada. La diriada no le importa al pintor. ¡XD! Lo que, en dos días más se me va a olvidar todo lo que dije en el video de la felicidad. Les apuesto. El pintor tiene el pináculo de la evolución. ¿Qué? No, güey. Si el pintor solamente sirve de estética. O sea, yo, en base a mí, a mi criterio lo pondría en ese. ¿Por qué? Porque a mí me gusta dejar las estructuras muy lindas. Y para eso sirve. Y para eso sirve. Pero en utilidad es una C. Porque literalmente lo único bueno que tiene es que defiende bien la casa porque su arma es rápida. Sí, deja la pistola de pintura cuando muere también. Yo pondría en C. Sin contar que los cuadros que vende es para poder hacer más linda la caja de zapatos que todo el mundo hace. Exactamente. Y así pasa piola. De hecho, eso lo salva de ir en una D. Pero en mi corazón, el pintor siempre va a ir en una S. Ya, ahora es... El de los tintes. El de los tintes y después el pescador. Tinte igual C. Hasta en D lo pondría yo. No, 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 no. A ver, 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 a ver. Perdóname, pero una cosa es la estética del hogar y otra cosa es la estética personal. Generalmente cuando las personas juegan terraria se fijan más en la estética personal que en la estética de las casas. Así que el pintor yo lo pondría más abajo que el de tintes. Pero como a ti no te gusta porque a ti te importa toda una mierda, ponlo en C. Wow, 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 wow. Y aparte vende la piscina de esa cuestión para hacer los tintes también. Y ojo que algunos tintes sirven para hacer muchas cosas, así que igual, igual ahí, igual, 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 igual. Bueno, ya, bueno, ya, déjame ver en C. Tenía razón. Siguiente. Sí, siempre lo tengo. La mentira. El pescador. El pescador. Yo lo pondría fácilmente en S. Cresta, no esperabas. No, yo lo pongo en S, el pescador. ¿Por qué? Bueno, la utilidad que tiene. ¿Cuál? Te da cosas lindas. Te da un conejo gigante. Te da un conejo gigante. El pescador. No, en C también, porque también la cuestión de la estética no te vende nada. Pero las misiones del pescador igual dan muchas cosas, como pociones, objetos y cositas, entonces... Pero podés conseguir la mayoría de esas cosas de las cajas de madera, de hierro y de oro, pues. Hay unas cuantas cosas nomás que ofrece el pescador, que son una alita, la cual, en el modo difícil, la cual le puede comprar al médico brujo. Y las cañas de oro, pero no, yo lo pondría, ¿sabes qué? Lo voy a poner en D, pero lo voy a poner antes que el guía. Pero Carlos es un niño, Carlos. Y más encima, es un desagradable. ¿Dale a hablar con él? Sí, es verdad. No, sí tiene razón, es súper pesado, ya, déjalo en D. Ya. Es un antipático. Es un antipático, ya. ¿Y a quién viene ahora? Ahora dejemos a la... ¿Fiestera? ¿A la fiestera podría ser? No, pues la fiestera pongámosla al final. Eh, bueno. Eh, ya, pongamos la Adriada. Y ahora viene post ojito de cuchillo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ya. Pongamos entonces a... Sí, a la Adriada. Yo la pondría en... Oh, estoy entre B y A. B y A. Eh... A ver, ponemosla en B por mientras, pero... Es que, a ver, a ver. Déjate de buscar que vendía la Adriada. O... Eh, la Adriada de U tiene en el Calamity no más, no, porque el buff que da es bastante bueno, de hecho. Sí, el buff es un buen ardo, pero... En cuanto a los materiales que vende... Mmm... ¿Dónde las macetas? A ver... Eh... No, sí, en B está bien. Las macetas... Y los polvos pica-pica, esos que vende para el mundo. Sí... Nah, yo lo pondría en B. Sí, no, en B. Lo único útil que tiene, sinceramente, respecto al juego, es que defiende muy bien la casa. Defiende muy bien sus tierras. Lo puedes poner en una arena de jefes para que te dé un buff y eso. Pero... Nada más en B, eh. Te da macetas, las macetas. Ya, pues. Las macetas y que defiende bien el mundo está en B. Más, pero no, no. Más eso, no. No lo pondría en B. Las calabazas. Las calabazas, eh... Supongo. No. No, ya en B. Con lo que vende no encuentro que amerite más... No, pero, obviamente, primero vamos a hacer esto en primera... Claro, justamente, para armarla y después vamos a darle un punto crítico a lo que hicimos de todas esas cosas. Sí, le vamos a dar una segunda repasada. Ya. Así es. Ya, después, ¿quién viene? Podría venir, eh... No, porque el Goblin viene después de la invasión. Un emo de golfista que se puede encontrar en cualquier momento. Ah, ya el golfista. El golfista no tengo ningún... Ningún... Nada... Ninguna información sobre él. Pero tiene mucha facha. Y se ve bastante bien. Está vestido bastante bien. El Golf es un minijuego chistoso. Ya, ¿y de utilidad que tiene? Eh, no se me ocurre nada que me voy a decir aparte. No tengo nada más bueno aparte que decir del golfista. No tienes que decir nada más. S. Vamos a poner el en D. ¡No! Pero el más y 2, no, 5, cheer. Muchas gracias, Wachito. 2, no, 5, Isaac. Oh, yes. El Dark Jorge dice tier D, pero en facha SSS más. Sí, es verdad. Tiene un suéter y una boina. Sí, tiene un suéter y una boina. Y unos pantalones negros de tela. No puedo creerlo. Ya, a ver. Voy a poner ahí antes de que... La única cosa que creo que vende útil es la podadora de césped, que creo que disminuye un poco el spawn enemigo, pero aparte eso... Pero un poco. Un poquito, ya. A ver, ahora viene la... Espera. La estilista, la estilista. Ya, pero por facha ponlo antes del pescador. Bueno. Solo por facha. Lo que la estilista le pondría en B, igual le pondría en B. Lo que es que es divertido. Los peinados encontraron un estilo para ti, para ti solo. Y los peinados son muy buenos. Los peinados se mueven, los peinados de las mujeres. Lo que llevo... Sí, lo que llevo... Lo que llevo personajes de mujeres, por puro que los peinados de la estilista se mueven. Y siempre se me va a ponerle un peinado. También el de... ¿Cómo se llama? El de... El que tiene barba. Muy larga, con el pelo muy largo, también se mueve. Muy lindo también. También. Sí, también se mueve, sí. Es muy bonito, ¿no? La estilista B, sí. ¿También que vendía, Carlos? Los tintes. Esos que te cambian el color del pelo dependiendo de la vida, de manal. No sé, me gusta. La cosa útil que vende no es nada. El arma que tira también es más larga. Pero por las puras opciones cosméticas que ofrece, la pongo en B. Esta tier list es totalmente basada en gustos personales. Así es. Que quede claro. Ya. El tabernero. Porque con Carlos los dos juntos tendremos más de 3.000 horas en Terraria, pero... Eso no nos hace bueno en el juego, ni tampoco de conocimientos altos. El Carlos es una wiki andante, pero... Bueno, son cosas que pasan. El tabernero. El tabernero. ¿Sabes que yo le pondría en Ama? ¿Solamente por el cristal de Eternia? Debloquea todo un modo de juego, o sea, todo un evento, así que yo le pondría en Ama. Sin contar la armadura que ofrece, que son buenas. La verdad es que sí, 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 sí. Toda la razón. Estoy de acuerdo contigo. Pero al Galo le quiso no a 5 Tier. Les he puesto un buen a cabros. Mr. Carlos le habla. Hay que poner a la forra en Tier S+. No. Yo, de hecho, la pondría en Tier S igual. Todo porque tiene grandes Magumbus. ¿What? No, por el gancho de ardilla que me gusta. ¿What? Magumbus. A mí me gusta el gancho de ardilla simplemente por eso. Hizo un gancho fusionando un gancho y una ardilla. Yo sí, la zoologa creó un gancho de ardilla usando un gancho, una cuerda y una ardilla. Ya, el goblin. El goblin tiene que ver. Espera, espera. Fuera el chiste. La zoologa tenemos que ponerla porque se consigue mucho antes y la ignoramos. Ah, ya. Entonces la zoologa, para defender sus tierras, se transforma en luna llena. Vende orejas de gato. Vende el gancho. Yo la pondría en Amaz. Las opciones cosméticas que ofrece igual son buenas. Pero aparte de ofrecer cosas cosméticas, da cosas útiles como las monturas. No, Amaz está bien. Exactamente. Amaz, sí. Amaz. 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 Amaz o no Amaz. ¿Qué onda te vendía? Me acuerdo que te vendía una cosa para poder cambiar el fondo del mapa. Lo cual, cuando el caché era como... ¡Oh, qué pulento! Déjame ver. Dame un segundo. Vende el plamenco. Voy a buscar lo NPC en... Las mascotas. Vende el Pikachu. Ya, póngámosle en Amaz. Amaz. Sí, no, el Pikachu. No, no puede ser. Amaz. Para el chiste, por utilidad real, ¿dónde me pondrían a la furra, cabro? A ver. ¿Ená? ¿Ená? Pero por las cosas cosméticas, Amaz. Ah, también vende un látigo. Ah, ¿verdad? Pues el látigo es reútil para la gente que... Aunque, bueno, tenía el de la jungla que se hace... A ra temprano. Pero sí está bien. Vende el látigo para los invocadores. Ya, Amaz está bien. Sí, Amaz está bien. Sí, súper. Ya. O sea, ¿el mercader ambulante? El mercader ambulante. Amaz también. Porque tiene mucha facha, vende cosas útiles y... No, en verdad, ¿sabes qué? Lo estoy pensando, lo estoy pensando. No, Amaz yo creo que en mucho. Yo lo pondría en A solamente. En A solamente. Porque hay veces en que quieres que te venda un objeto en específico y es como... Porque no lo trae... Es demasiado aleatorio. Lo cual le quita una categoría y queda en A. Cuando quieres farmear la... ¿Cómo se llama? Eh... Materiales para el celular. Y no los trae nunca. De hecho, por eso mismo nunca me gusta el celular. Como que depende mucho del mercader ambulante. Es como... No, no te regresas. Vete la mugre. No, yo lo pondría en A. Sí, en A está bien. Porque la madera dinástica... Mua. 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 Súper. Súper. Las pieles de tigre también lindas igual. Las comidas también. Sí. El alcohol. El alcohol. El saque. El saque. Todo súper. No, pero principalmente por la madera dinástica, sí. Por las cosas del teléfono, sí. No, está bien. Está bien. Ya. Miam, 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 miam. Pero en facha... S500. Ya, a ver. Es de los personajes que tiene más facha en el juego. El ropero. El sastre. El ropero S. Yo pondría entre B y C. S. Por pura facha, ¿cierto? El ven. Por facha y por qué. Y por qué, Carlos. ¿Por qué más podría estar en S? El ven de ropa. Se... Oh. Oh, no. Se acabó la canción. Yo lo pondría en S solamente por el chipi. 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 Oye, el goblin. Nos pasamos al goblin, Carlos. Sí, sí. Voy a poner el goblin después y después la mecánica. Y después la fiestera. Ya, súper. Ah, y el médico brujo podría ser por entre medio. ¡El chipi! ¿Te deja el gorro al morir? Súper, súper, súper. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué puede salir con el nombre James? ¿En honor al chipi? No, S. S. No, ya, pero... No, pero en utilidad sí, tiene razón. Va en B o en S. Va en B o en C, perdón. Pero es en mi corazón. Yo lo pondría en... De hecho, siendo terrible pesado, lo pondría en D. Pero solamente porque vende el gorro... ¿Cómo se llama? ¿Gorro familiar? El que te hace verde el pelo a través de la armadura. Lo pondría en C. Así puedes ver los peinados que te hacen la estilista. Sí, muchachipi, no... Yo lo pondría en S. Solamente por gusto personal. ¿Te quiero ponerle ahí una canción? Póngala nomás mi rey. Ya. Y ahora, ¿quién viene? Tírate el goblin. Bueno. El goblin es S. S. Sí. Totalmente. Es un goblin con lentes y con bata o camisa. No sé qué usa. Pero facha S. Facha S. Utilidad S. S, la reforja de objetos. Y porque te desbloquea la mesa de trabajo del goblin para poder combinar accesorios. Sin contar que vende las botas para poder crear unas botas aún mejores. Sirve desde el principio hasta el final del juego. Y se ve muy bien. Loco, hay un patrón. Los que están en S tienen una relación de amor-odio. Los que están en S. Sí. Los que están en TRS son los únicos NPCs que te cobran a ti. Por cualquier cuestión. Por servicios. Nada que hacerle buscarlo. Y ahora pongamos al médico brujo. Creo que lo dije mal. Ya importa. No hay nada más que decir del goblin. Best personaje ever. Nada que hacerle. Best personaje. Médico brujo. Luego lo pondrían. B solamente por las alas que vende el hardmoth. Sinceramente. Sí. También vende el material para poder hacer el veneno morado. Sí, pero alguien que no sabe y solamente lo tiene por las alas B. Por ejemplo, porque yo no tenía idea lo del veneno y lo pondría en B solamente por las alas. ¿Qué otra cosa vende este sujeto? A ver, te digo el tiro, mi rey. Ah, ¿verdad? Por la armadura de Tiki. La armadura de Tiki. La estación para embuever. Los accesorios de invocador. Lo que se me ha olvidado. Insisto. B, porque si no vendiera esas cosas irían D. Oh. Oh, ¿lo pondrías más abajo? Sí. Si no la vendiera D. ¿Por qué? Porque para mí es un personaje totalmente irrelevante. Aparte, solamente te sirve si es que va a invocador. Supongo. A más por las alas. No. No, yo lo pongo en B solamente por los objetos que vende. Bueno, ya. Porque no me gusta su facha. No sé. ¿Por qué? Comprendo. Porque su bastón está torcido. No me gusta. Oh, grita, ¿verdad? ¿Qué cosa? Que su bastón está torcido. ¿Sí, po? Oh, te odio. Te odio. No volveré a verlo de la misma forma. ¿Quién me hiciste? ¡No! A ver, dar las posiciones para melee. No, embe. Pucha, no. Sí, embe. No, ya, dejemos en B. Después a lo mejor lo tiramos A cuando repasemos. Ya. La mecánica. A más. A más estoy dudando en ponerla en S. Es que va a haber un momento en que... Es que a lo mejor para la gente que no tiene idea que podía construir el mecanismo, está más abajo, pero... Aunque después de los peleones como que los mecanismos ya no son tan... tan bacanes. Pero para llevarte a cualquier arena que tengas de farmeo, cualquier cosa así sigue sirviendo. Eso sí. Qué asco. Ya. Continuemos. No, la mecánica es A más. Ya, bueno. Simplemente los mecanismos, nada que hacerle. También que haga los bloques invisibles y todas esas cosas que pueda hacer puertas, que se abran, que se cierren... Con un botón, hacer todo automático básicamente. A más. A más. Ya. ¿Ahora quién viene, Carlos? Ahora la fiestera, la última NPC que viene antes del... No, espera. Viene la fiestera y viene el mercader de huesos. Después de eso están los del modo difícil. ¿Ya la fiestera en qué? ¿En qué lugar la pondrías? Ya la voy a tener en B. ¿Por qué? Los bloques de burbujas son muy buenos. Carlos, me estás defraudando. Los bloques de burbujas son muy buenos. Ah, ¿por qué la fiestera en B, Carlos? No puedo creerlo. Ya, ok. Te sigo, te sigo, te sigo. Después voy a discrepar contigo, sí. Pero ya, ya, ya. Ok. Dejémosla en B mientras. Vamos a ver cómo el chat se pone iracundo. Fiestera, etc, 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 etc. Ya la pondré en B. La burbuja. Ya. El mercader de esqueleto. Ya, y el mercader de esqueleto, ¿dónde? Uno de mis favoritos. Uno de mis favoritos. Pero es demasiado aleatoria, así que B. ¿B? Yo lo pondría más abajo. No, yo lo pondría en B solamente porque me gustan los yoyos y porque... No, pero sí, sí, no, sí, yo creo que irían C porque no aparece casi nunca, no, chiquitito, pucha. Ya lo voy a tirar C porque los yoyos son como XB. Pero Carlos, ¿los yoyos son los chinos Adamé? No, voy a estar hablando en... Carlos, los yoyos, no puedo creerlo, insultaste a toda una cultura. Sí, otra cultura. La mano para bofetear también, sí, pero... La mano para bofetear, increíble. Ya, pasamos a los NPC del modo difícil. ¡Oh, Dios mío, no! ¿El primero? ¿Cuál es el primero? El pirata. No, el hechicero. El hechicero. Posiblemente el recordador de respuesta también. El hechicero. ¿Qué estamos escuchando? ¿Desde qué esto? Ya no importa. El hechicero. Super Mario Galaxy creo que es. ¡Oh! El hechicero yo lo pondría en... Su defensa es bastante útil. La bola mágica también. La bola mágica vende bocenas de maná, lo cual es... ¡Ufale! No, sí, porque a los magos es totalmente indispensable. No así el... Porque los magos al menos lo pueden usar hasta el fin del juego. No así con el... Con el médico brujo, los invocadores, porque solamente sirve hasta cierto punto y después se vuelve totalmente inútil. En cambio, el... Sin contar... No. Sin contar que la... La mesa del... La mesa que vende el médico brujo se puede conseguir del calabozo gratis. Exactamente. Es como... Te cobra por algo que te regalan. No... Que puede encontrar, sí. Eso es como un... No es como, por ejemplo, la enfermera que te cobra por la salud. No, no es lo mismo. No. Ya, ahora, ¿quién viene? El recaudador de impuestos. ¿El recaudador de impuestos viene ahora, no? Te vende un libro para la lluvia dorada. ¿Verdad? Porque te vende los libros de la... De alguna arma. No, entonces... Ah, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Super, 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 super. De hecho, el que el hechicero esté en nada me hace querer bajar al traficante de armas... Ah. Sí, ¿verdad? Sí. Ya. Ahora vamos con el recaudador de impuestos. Sí. ¿Qué crees de él? Yo creo que la platita lo hace útil, pero nunca me acuerdo de recaudar la plata, entonces... Ni tampoco me sé los tiempos para recaudar el dinero. Oh, igual. Lo que lo dejaría en C o D. Yo lo pondría en C solamente porque los 10 de oro nunca están de más. Yo, ya, sí. Está bien. Porque igual se demora un poquito en... En recaudar plata. Es plata gratis y fácil de conseguir, pero... Se demora, igual se demora su tiempo y... No, está bien en C. No, es terrible, terrible, terrible. El odio, lo detesto. Aparte que te pega, te pega, te ataca. La steampunkerere. Amas. La steampunker... Amas. ¿Por qué? Amas. Ladies, I love you too. Ok, I must go now. Have a wonderful night. I just wanted to say hi. Oh, thank you so much. Thank you. I love you too. Good night. What a nice guy. Ya, mi ánimo está por las nubes ahora. What a nice guy. What a nice guy. Oh, mi ánimo está por las nubes. Ya, Carlitos, continuamos. Sí. Ya. La steampunker... Amas. Al toque. ¿Razones? Para empezar, la mecánica es mitad de la steampunker. Porque la steampunker vende los TP y la mecánica los puede juntar. Los puede hacer funcionar. Oh, tienes toda la razón, Carlos. No, y aparte el tentaminator, sí. Sí. Sí, sí, sí. Y el tentaminator es un punto totalmente aparte. Pero... También venden un jetpack. Y desde la 1.4... Y el asfalto, también. Para poder crear el asfalto. Vende una alita y el jetpack. No, y la facha, la facha, 10 de 10 también. Sí, no. Un tipo dijo que el tentaminator es la razón de hacer de la steampunker, pero no. La steampunker vende muchas cosas. Sí, es totalmente útil, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Carlos. A más. Sí. Me impresiona, sí. Lo único que me impresiona es que no hayas puesto la fiestera en S. ¿Por qué? No sé, pensé que la amabas. Una mala concepción, creo. ¿Es por ser una referencia de MLP? Puede ser. Puede ser. No, es que... Puede ser. Viéndolo a ojos objetivos, la fiestera no merece estar en A o A más. Está en B. Está en B. Está en B. Está en B. Qué detesto. Está en B. Solamente por eso la voy a bajar a C. No. Ya, ok, ok, ok. Ya, sigamos. Ya está en B. Ya, a ver, el cyborg. ¿Y cuándo viene la princesa que no sé quién es? Esta técnicamente viene al final porque hay que conseguir a todos los otros NPC antes de que llegue la princesa. ¿Qué? Ok, ya, voy a buscar mientras que tiene que hacer esa tipa. Ya, ¿quién viene ahora el cyborg entonces? El cyborg para mí es completamente inútil, excepto por los cohetes. Por lo tanto, yo lo pondría en C. Sí, sí. Ya, bueno. Bueno, es que sí, cuando no tengo ningún tipo de opinión ante un NPC es como, ya, sí, voy a tener lo hace o de a véalo mucho. Es que si tú no tienes ningún tipo de opinión respecto a él y llevas muchísimas horas jugando Terraria y has probado todo lo que hay que probar en Terraria y aún así no tienes ningún tipo de opinión acerca de él, significa que no vale tanto la pena. Por lo tanto, solamente tiene una cosa, una cosita chiquitita, sí, chiquitita, chiquitita, que lo hace ser útil. Que en este caso son los cohetes, que son útiles, pero hay cosas que pueden ser igual de útiles, por lo tanto en C. Ah, ¿verdad? Al estirar 1.4 ahora venden los cohetes, eh, ¿los cohetes vacíos? ¿Ese que pueden tener líquido adentro? ¿O no? Sí, por eso sé. Sí, sé. Sí, sé. Sí, ya, sé. No, es que lo pondría en C nomás. Ahora viene el trufa, el cual es indispensable para poder avanzar como un ranger en el juego. No, aparte me cae muy bien el trufa. Amás. ¿Amás? Uf. Amás. Yo voy a poner en A, pero ya bueno. No, Shrumita. La Shrumita. La Shrumita. La de Mago también. Indispensable, ¿mo? Sí, pero... La de Mago del Calabozo. Las barras de espectro. ¿Qué parras de espectro que tienen? ¿Qué tienen? ¿Cómo? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen que hacer con Shrumita, po? ¿Con barras de Shrumita o no? No, con clorofita. ¿Con clorofita? ¿En serio? Déjame ver. ¿What? ¿Estáis seguros? Sí, barras de espectrales. Esa es con dos de clorofita y una de este plasma. Lo estás recordando mal. La piñonita. La piñonita. No, pero lo amo. Lo amo. Lo amo, cara. Ya, déjame ver nada más. Por mientras. Ya, a ver si la princesa. Dame un segundo. Barra de Shrumita. Sí, va a ser cohetes. No, sí. La verdad es que solamente se... No, sí. Ya, no. De hecho, en A. Viéndolo objetivamente, el trufa va en A. ¿Ya? Lo bajo. Yo igual creo que va en A. Al igual que... Sí. Sí, sí, sí. No, objetivamente va en A. Mi corazón va en S. Pero objetivamente en A. ¿Por qué lo haces? No sé, me cae muy bien. Ya, la princesa... Porque es un distanciado social literal que tiene que vivir en un bioma totalmente aparte para poder existir. O si no muere. O si no muere, sí. Es como nosotros. Exactamente. Es como nosotros. Ya, la princesa entonces... La princesa no tengo ningún conocimiento de ella. Yo le pondría en... Déjame ver qué hace. Yo le pondría en... Dice, la princesa es un NPC vendedor que va a spawnear una vez que las siguientes condiciones se hayan cumplido. Que haya una casa vacía y que todos los otros NPC, a excepción de Santa Claus, y las mascotas estén presentes. Significando que puede ser... Que es la única NPC que viene después de derrotar a Plantera. O podría ser... A ver, ¿qué vende? Vende la blusa real, el vestido real, vende el báculo real, no sé qué es eso. A ver, ¿esto es de mago? No, no, eh... ¿Es un accesorio de vanidad? No, es de... ¿Oye, cuesta uno de platino? Todo lo que vende es de vanidad. Vende pinturas también y una caja de música. Todas las cosas que vende son súper lindas. Sí. Pero... Tengo cero conocimiento de ella. Yo la dejaría en... Es que... Es que no la viste en los juegos, po. Porque... Mira, tiene dos puntos a favor que no salen en su tienda. O diría tres. Ya. Que cuando muere te deja un arma de mago. Ya. O es posible dejarte un arma de mago, la cual es bastante buena. Mira, viste... Mira en la wiki. Tiene como 70 de daño. Y... Deja un círculo en la posición del mouse. No me sale el objeto que... Ah, aquí está. La vara de la resonancia. Ese mismo. A ver, claro. 70 de daño, knockback 5. ¡Oh! Te puede dejar esa arma si muere. Segundo... ¡Oh, shit! Es bastante buena. Segundo... Usa esa arma para atacar. Y hace más o menos el mismo daño. Ya entonces... No, B está bien. Sí, B está bien. Y tercero... Y tercero es como... Volviendo a lo de los pilones. Es la única NPC que le cae bien a todo el mundo. Así que le puedes poner... O le puedes ponerse junto con cualquier otro NPC. Y ya te va a reducir los precios por defecto. Al... 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 ¿Cómo se llama? ¿Al que cobra también le cae bien? A cualquiera. Sí, a cualquiera. ¿What? ¿Le cae bien al que cobra? Sí. Increíble. Increíble. No, B. B tirando A. Solamente porque es muy simpática. B tirando A. Si lo... Ya lo pondría en B porque es re útil. Pero los objetos que vendes como E. Pero la vanidad igual es linda. Sí, pero... No más linda que la estilista. Y la estilista está en B también, po. Ya, bueno, ya, ya, ya. B entonces, sí, B. ¿Y Santa Claus en S? No, Santa Claus en D porque cuando chico no me trajo la bicicleta que le pedí. No, para mí en S porque siempre me ha traído todas las cosas que he querido. Oh, y un maldito. Privilegiado, po. Huico. ¿Qué tiene que ver con Santa Claus eso? F. El viejo pascual no existe. ¡Noooo! ¡Carlos! Yo lo entiendo. Disculpen a los niños que nos están viendo de 5 años que buscaron Terraria y encontraron este video. Pero el viejo pascual no existe. ¡No, Carlos! ¡Por la cresta! ¡Una chucha! Acaba de arruinarle la juventud a muchas personas. Lo lamento. No puedo creerlo. ¡No puedo creerlo! ¡Noooo! Niños, es probable que sus papás no se quieran entre ellos. ¡Ya! Posiblemente estén juntos por ti. Ya, porque por aquí no fuiste la razón de su matrimonio. ¡Carlos de mierda! ¡Eres un bastardo! ¡Eres un desgraciado! ¡Perdón! Ya, ¿tenía algún tipo de quejada? ¡Me estáis, me estáis, me estáis hueviendo! ¿Qué? ¡Santa Claus va en S! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! La Navidad, Carlos. El espíritu navideño. No puede morir. No puede morir así. ¿Pongo un tier arriba de ese que diga Navidad? Ya. Ok. Sí. Me gusta. El Renato dice, el ropero suelo con Chetumari. El super Eduardo, el super Eduardo, el super Eduardo, el super Eduardo Dios. Dice, mire que a qué jerifoca a los bastardos, eres un monstruo, dice el Imkrix. Perdón. El del arma en S. No, me cae mal él. Ya. Este es el tier list final. ¡Perfecto! No tengo ninguna queja. Yo sí. ¿Cuál queja? Que... Bien. Creo que dejamos al traficante de armas muy arriba. Traficante de armas muy arriba. Está nada más, yo lo pondría en A. 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 Ya, sí, déjalo en A. Yo creo que también al médico brujo le serviría A, porque tiene la misma utilidad que los otros respectivos a sus clases. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el médico brujo también sirve para los melee y para los invocadores. Pero más para los melee por los frascos. Al igual que el mago con las pociones de maná y el... ¿Cómo se llama? ¿El trufa? Con el... Con la bala y el trufa con las barras. Así que sí, también lo haría en A, porque tiene la misma utilidad. Hasta el final del juego, lo cual, sí. A ver, en B tenemos a los... Principalmente a los vendedores que sirven en una parte del juego y a los que son estéticos. Pero que son estéticos buenos. Sí. Estéticos buenos. Estéticos buenos. En la C, básicamente tenemos a todos los que... Los que... Como que son me... Que son me... Básicamente. Sí. El ropero lo pondría... El ropero está en C, porque la única cosa que se me ocurre que vende y que sea buena es la... La peluca familiar. Creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama. Pero es la que te permite ver el pelo natural del personaje sin ponerle nada extra. Y aparte de las ropas que vende también es linda. Y aparte que también puedes invocar a Skeletron asesinándolo. También. Para poder sacar su trofeo o algún arma que no tengas. Como la mascota también, en modo maestro. Como la mascota. Encuentro que es re complicado sacar el muñeco vudú del ropero. ¿En serio? Pero si hay que fermear solamente en la dungeon. Sí, pero lo encuentro re complicado. Siento que... Como que tiene un drop rate muy bajo. Obvía mía. Es que aparte, si tú te lo pones, eres una pésima persona. Claro, se llama peluca informal. Ah, ya. Muchas gracias por la nueva cheers, fallback, fire. Muchas gracias, bochito. Es que no juego... Es que juego muy poco en español, así que... No recuerdo los nombres en... Con las traducciones. Bueno, ¿por qué odian tanto al guía? ¿Por qué es inútil? Porque no funciona. El cyborg... 0,33. Sí, 0,33. El cyborg, no, ya lo dejaré ahí. Sinceramente. No se me ocurre... Nada, en C no se me ocurre que tocar... Es como... Está todo bien en C. Yo creo que... Al... Al... Al de impuesto, muévelo detrás del cyborg. Y al esqueleto, muévelo... Al... Al ropero, muévelo delante de todos. Solamente porque me cae muy bien. Y porque me recuerda al chipi. Ya. Al recaudador de impuesto, muévelo al final porque lo odio. ¿Ya? Y... Ahí no tendría nada más que hacerle, sinceramente. Ya. El pirata abajo... El guía... El guía... El guía... El... El golfista muévelo de los primeros. ¿Por qué? Porque es una referencia de Edgar Woods y se ve bien fresco. Bien fresco. El pirata no me gusta. La última vez que usé los cañones fue... Hace años. Ladriada... Ahí yo creo que en B tenemos que trabajar un poco. Sí. Hay algo en B que me hace ruido. Siento que ladriada debería ir más arriba, pero no se me ocurre ninguna razón de por qué iría más arriba. La razón por la que yo creo que iría más arriba... Principalmente porque con ella se pueden formar las cosas de las macetas, ¿por qué no? Y las pociones. Es que... Es que eso no hace nada. ¿Cómo no? O sea, las macetas y esas cosas sirven para... Es como... Son simplemente macetas. Mientras que las otras macetas que se hacen con arcilla es como lo mismo. No tiene ninguna probabilidad de sacar más... De sacar extra ni nada por el estilo. Es... Simplemente... Existen. Sí, yo las dejaría básicamente por el buff. Nomás. En B, pero en primer lugar. Así como está. ¿No? Está bien. ¿Ya? En B en primer lugar. El vendedor en el segundo. Sí. Yo creo que la... La utilidad de la fiesta es mayor que la de la estilista. Por los bloques de burbuja. Que esos también te sirven para poder hacer una arena con miel. Sí. Al parecer también vende unas piñatas. Y al parecer esas piñatas pueden tirarte unas balas de... ¿Cómo son estas balas? Las de confeti. Y al parecer esas balas de confeti tienen el daño más alto de las balas del pre-hard mode. Lo cual cuando descubrí el otro día fue como... ¿What? No tenía ni idea. ¿Pero la Adriadana es la que venden las plataformas esas de tierra? Sí. Pero... Pero esas son como las mejores plataformas... Best plataformas. Sí, pero... No las pondría... No creo que... Esas puras plataformas no me... Merezca que esté más arriba. Yo las pondría en B nomás. No, sí en B pero encabezando la lista B. Sí. Sí, está bien. Como líder de la tier list B. O sea de la lista B, sí. Ya. A ver ahora. Al mercader ambulante déjalo al final. Solamente porque sus objetos son demasiado aleatorios y depende mucho de la suerte que tengas que venga. Porque también puede llegar en un momento en el que no tenga ningún solo peso para poder comprarle nada. Ya, ¿cómo dijiste? ¿Lo pongo al final de la A? De la A, sí. Al mercader ambulante al final de la A. Ya. A. El Oseos imagina estar en B solo porque cambias el pelo. Oye, lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Hace su trabajo muy bien. A ver. Al demoledor también tíralo antes del... Sí, antes del mercader ambulante. Pondría el traficante antes del hechicero. Pondría el hechicero en segundo. Al médico brujo en tercero. Al trufa en cuarto. Al demoledor. Al demoledor en quinto. Y al último el mercader ambulante. Súper. Yo pondría el demoledor antes que el trufa. Y sería listo. Quería especificar. Porque el demoledor... Sí, sí. En esta... Me encuentro que funciona mejor el demoledor en casi cualquier momento. Y el trufa es como al final ya. Sí, pero ahí en ese orden, por ejemplo, rango, mago y melee. Ahí están súper bien. Porque van en orden de utilidad. Porque obviamente el vendedor de armas sirve en todo momento para los rangos. El mago también sirve en todo momento para los magos. Pero solamente por las pociones y por algunos libros. Pero el... ¿Cómo se llama? El médico brujo. El médico brujo sirve específicamente por los frascos nomás. No es como que sea dedicado a los melee. Recuerda la armadura de Tiki. No, sí, pero por eso te digo. No es que sea netamente dedicado a los melee. Porque estamos hablando de un funcionamiento desde que llega hasta el final del juego. Por eso está en la lista A, de hecho. Porque si fuera solamente por la armadura de Tiki que sirve en un cierto sector. Y que también hay opciones que puede ser aparte de la armadura de Tiki. No estaría en nada. No estaría en nada. Y la armadura de Tiki te encuentras y tienes un problema. Que apenas la consigues te puedes ir a la luna y calabaza. Y te puedes conseguir de forma inmediata la otra. Que es como la... Que ahora es mejor. Ya. Ya está super. En A está super. A más. Sí. Y aparte por las alas también. Está en A igual. Ah, verdad. Por las alas. Ya. En A más tenemos en el orden tabernero, zoóloga, mecánica y steampunker. La zoóloga al final. La steampunker el de segundo. Y la mecánica de tercero. Según yo. Yo pondría el tabernero tercero. Y que diría... Y que diría sin punkear mecánica, tabernero y zoóloga. Sin punkear mecánica tabernero y zoóloga. Bueno, sí. Técnicamente sí. Porque... Sí. Sirven hasta el final del juego. Y el tabernero llega un punto en el que ya no le puedes comprar más cosas. Y se vuelve totalmente inútil en el juego. Así que sí. Estoy de acuerdo. Y más que nada es porque el evento del antiguo... Ya el NPC desbloquea todo un evento nuevo. Y eso, sin embargo, el evento tampoco es que sea muy divertido que digamos. ¡Oh, mira está el Nen! ¡Buenas, LEN! ¡Buenas, LEN! ¡Buenas, LEN! ¡Buenas, han pasado harta gente por aquí! ¿Cómo estamos? ¡Oye, siento, Casu! ¡Buenas, LEN! ¿Cómo estás, mi rey? Salve YouTube, LEN. Este video se sube a YouTube. Ya. Tabernero en tercero. ¿Por qué desbloquea... Con él desbloquea todo un nuevo evento? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! 77, gracias por el Prime. ¡Muchas gracias por la suscripción, mi rey! ¡Te amamos! Sí. ¡Oh, se me olvidó lo que iba a decir! Ya. Debloquea todo un evento nuevo. Te da armadura en buen arda. Te da buena arma de invocador. Te da cerveza. Te da cerveza, sí. No, pero que te da... Claro, pues te da buena arma de invocador y también te da armaduras que te sirven para todas. Carlos, ¿qué es? Yo creo... Yo lo dejaría al principio. No, ya, sí. Después de decirme en vuelta de nuevo, ya, de nuevo, al comienzo. Porque te da armaduras literalmente para todas las clases y te vende cerveza, cerveza. Todas las clases y invocador. Y invocador. Son hibridas. O sea, aparte de bloquear un evento totalmente nuevo que sirve desde que llega al juego hasta... Antes de plantera, después de plantera. Después del golem. Después del golem. Es como de los más útiles que hay en todo caso porque te vende... Literal que sirve para cualquier clase, es como global. Sí, y... Y invocador. Y invocador. Es que pasa piola. Es como tan... Pasa piola. Sí, pero es tan... La verdad es que nosotros yo creo que lo hemos dejado por fuera porque el evento se nos hace... Súper exhaustivo y monótono hacerlo porque hay que farmear mucho. Pero en utilidad es... No, encabeza la lista a más. Sin contar que cuando muere te da un arma. Se me ha olvidado. Que tira cerveza. Que tira cerveza. No, ya es ti, está bien. A más. De hecho, diciendo la desinvolta... Lo tiraría... Espera. Yo también lo tiraría ese. Yo también lo tiraría ese. Espera. El Kardec... El Kardec... El Kardec04 se suscribe con Prime. Bueno, Mochito. Muchísimas gracias. Oh, te amamos. Muchas gracias, mi rey. Te adoramos. Sí, yo lo tiraría ese, Carlos. No, sí, lo tiraría ese igual. Pero al final de la lista ese. ¿Por qué? Porque llega un punto que se vuelve inútil. Pero, pero, sirve para todo. Luego no... Como que no me he percatado de lo bueno que era el tabernero. Personajes... Sobre... No. Yo soy el único crossover del juego. ¿Sabéis que Carlos tira la Navidad? Es el tabernero en Navidad. Después no es la lista Navidad. Se lo merece, Carlos. ¿Sabéis que lo voy a tirar antes que el Santa Claus? Está el tabernero y después está el viejo pascuero en Navidad. Se busquen el personaje más navideño que es. No, ya, pero lo tiraría ese así al final de la lista ese. Sí, al final de la lista ese. Cambió toda mi perspectiva al tabernero en este video. Sí, de hecho sí. Es de los personajes más útiles que hay. Pero sí, ya, entonces... Yo creo que ahí estoy bastante contento con la lista. Yo también. Porque sí, los que están encabezando las listas entonces son... Santa Claus, que está en la lista de Navidad, que tiene su propia lista obviamente por Navidad. Navidad. La enfermera, que independiente que el Goblin muera o cualquier cosa, jamás vas a querer que la enfermera muera. ¿Por qué? Porque es el personaje más útil de todo el juego por lejos. Sacándole la cresta a todo el resto de los personajes, independiente que sea una desgraciada de mierda. Y te cura los NPC que está cerca. Y cura los NPC, justamente. Nada más tenemos la Steampunker, que es la que permite que todos los teletransportadores funcionen. Que obviamente son mucho más efectivos. O sea, te venden los TP. Te venden los TP. Sí, exactamente. Te venden el Clerminator para poder limpiar la maldad del mundo. Te venden la cosa para poder crear el asfalto. Sí, los que dicen que por ejemplo... Sí, y queda lo mismo porque están los pilones discrepo. ¿Por qué los teletransportadores son mucho más... No específicos, sino que... ¿Cómo es la palabra? Cumplen un propósito totalmente diferente. Exactamente. Yo no encuentro que son mucho más eficaces que los pilones. ¿Por qué? Porque puedes tirarlos a cualquier parte del mundo. Y porque funcionan en peleas contra el jefe y eventos. Eso es algo que los pilones no tienen. Sí, entonces la Steampunker encabezando lista A más Super. El que encabeza la lista A el vendedor de armas, el traficante de armas. Solamente porque las balas sirven durante todo el juego. Sí. Como de los NPC enfocados a alguna clase, es el mejor NPC enfocado a una clase. Sí, obviamente el segundo va a ser el mago. ¿Por qué? Por las pociones que son útiles durante todo el juego para los magos. Y el médico brujo. El médico brujo. El médico brujo. No, yo... Sí, no, el médico brujo se está bien. Está bien, está bien. Ya lo hemos basurado mucho en este video. ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué? Al mercador ambulante... Yo lo bajaría. ¿What? Yo bajaría al mercador ambulante porque en esta lista, en la lista A, tenemos personajes que son bastante útiles. Pero muy útiles. Por ejemplo, el traficante de armas, las balas, el mago, las pociones, el médico brujo, también los frascos, el demoledor, las bombas, también la armadura, las alas, el trufa, todo el espectro de las armaduras de rango con las barras de chumita. Pero el mercador ambulante no tiene eso. De hecho, no tiene nada de eso. Te voy a vender armas. Está el arco del pulso. También está la... Pero nadie usa esas armas. También está la caja de munición para los rangers. No, por F, recuerda la madera dinástica. Sí. No, yo... Considerando esas cosas, no, sí, está bien. Está bien al final de la lista. Igual, me hace resquemor, pero está bien. Sí, al final de la lista está bien. Resquemor. Ya. La Adriada encabezando, obviamente, porque es de las que tiene el mejor buff del juego y ataque y defensa de la población, básicamente. Pero aparte de eso, no... Siento que debería estar en B, pero aparte del buff, no tengo idea por qué debería estar en B. Creo que el... Ya, B de buffo, ya. B de buffo, ya, ok. Pero y en 6D es como el mejor. No, pero sí, yo creo... No, yo creo que el que se merece encabezar B es el mercader. Si no soy sincero. ¿Estáis seguros? Sí, sí, no, el que se merece encabezar B es el mercader. ¿Por qué? Ah. Porque es de los NPCs más fáciles de conseguir y de los más útiles que incluso podría llegar a servir hasta el final del juego si es que te quedaste sin algún material para poder construir, no sé, alguna pieza con cuerdas o ir a investigar alguna cueva o dije, oh, cresta, chuta, me quedé sin antorchas por la cresta y no tengo más gel. ¿Dónde mierda voy a conseguir antorchas? Oh, mercader. También vende la batería. Aparte. Carlos el Junque, el Junque, Carlos el Junque. ¿La caja fuerte? La caja fuerte, Carlos. ¿El chanchito? El chanchito. No, sí, yo creo que él se merece encabezar la lista de él, si te soy sincero. Sí. Aparte que yo que recuerde en todas las series que hemos tenido, yo sigo comprando la antorcha o cosas así hasta el final del juego. Yo le sigo comprando cuestiones. A la Adriada, la Adriada, la Adriada yo encuentro que, porque a ella no la hablo nunca, pero encuentro que el buff que tiene es demasiado poderoso, está muy OP. Si tuviera un cuarto personaje, ese personaje iría en B, pero como es ella, va en B. La fiestera también en B porque es la tercera, en el tercer puesto. ¿Por qué? Porque el bloque de burbuja también es muy útil. Sí, pero aparte de eso, aparte de las piñatas que dijo el Carlos que soltaban las balas, que tiene el mejor daño pre-Hardnot. Sí, es como muy nicho la cuestión, pero sí, eso es algo que tiene la fiestera. Eso y los bloques de burbuja son espectaculares para la arena. Espectaculares, justamente. Espectaculares. La estilista, Buenarda. La estilista, sí, sí, sí. Buenarda, nada más que decir de la estilista. No, la verdad es que mejora toda tu experiencia de juego dándote un buen look, algo que tú te mires y dices, ¡Oh, es que se ve bacán mi personaje, que se ve bien! ¡Ay, qué lindo, que se ve! ¡Que se ve lindo mi personaje! La otra solamente porque... Es más que nada por las cosas que le dije a F, el daño que ofrece y la arma que ofrece, pero en cuanto a la tienda es como ñe. De hecho, si tuviese buenos objetos en la tienda, sería fácilmente A o A más, pero porque la tienda es puro cosmético y solamente ofrece cosas decentes y no son de la tienda. Ah, ya, sí, sí. ¿Sí? Ofrece esas cosas de daño o el buff a la felicidad y esas cosas en B. Sí. Ya, encabezando la lista C, aunque me duela, me duela en el alma, está el buhonero. De venida, querido. No, no, es que me estaba refiriendo a las cosas que ofrecía la princesa en cuanto al daño, el arma que deja de morir y... Claro, que no son de la tienda. Que no son de la tienda. Ya. Sí. Cosas que tiene el personaje como de defensa de la casa, de las cosas que tira cuando la matan, cosas así está hablando el carlito. Ya, el buhonero entonces... No, considerando, así viéndolo bien críticamente, considerando que por él es el único método que se pueden obtener las cosas de esqueletron después de matarlo, yo sí, está bien encabezando la lista C. Y al último, encuentro que también está bien, porque al último también fácilmente podríamos dejar al mercader esqueleto o al cyborg, pero el recaudador de impuestos se cae el último básicamente porque no tiene como un temporizador o algo que te avisa ¡Oye, ven a buscar el dinero! ¡Ven a buscar tu dinero! Oh, eso sería tan agradable. Es como, por ejemplo, que te apareciera algo arriba de la pantalla que dice ¡Tu dinero está listo! ¡Ven a recaudarlo! Que fuera un ítem al menos. Que tengas que tenerlo obligado. Que te manda un WhatsApp o algo. Sí. Que te manda un WhatsApp así, ¡Oye, ven a buscar tu plata! Sí. Y en D es como, son los tipos que uno podría vivir fácilmente sin ellos. Sí, es que son totalmente irrelevantes en el juego. El guía a lo mejor funciona cuando eres nuevo, pero... Es que considerando eso, el guía de hecho debería encabezar la lista D si es que no tiene ningún conocimiento respecto al juego y quiere saber qué mierda hacer o qué objeto hacer con cualquier cosa. Yo creo que el guía debería estar antes del pescador, independiente que lo deteste, debería estar antes del pescador y del pirata. Supongo, pero es que... Y el pescador tiene que ir antes del pirata solamente por la... Porque igual las recompensas de las misiones de pesca pueden darte cosas útiles. Hasta cierto punto, pero al menos el pirata yo jamás lo utilizo en ninguna cosa. Yo pondría el pescador al principio de... ¿Sí? ¿Y el golfista...? Un segundo, porque igual el pescador ofrece cosas buenas, aunque lo odie. Sí, yo dejaría al pirata de último lugar, sinceramente. Ya, bueno, ya también. Y el guía en penúltimo. Sí, es que el problema del guía siento que... Incluso alguien nuevo no le preguntará al guía qué hacer, sino que alguien nuevo iría a buscar algún tipo de video o una guía externa. Sí, pero aún así sigue siendo más útil que el pirata. Sí, de hecho. Ya, ahora estoy bastante feliz con la guía. Sí, sí. O sea, con la tier list. Un ganador, el tabernero, un ganador. El tabernero. Un ganador, el tabernero. Se ganó, se ganó a sudor y lágrimas, supuesto. Porque primero lo habíamos dejado en A, ¿o no? Sí, pues. Y después... Primero en A, después subió a A más. Después agregamos la lista de A más, creo. Y lo subimos a A más. Y después subió a S, ¿no? El tabernero en S está bien. Un campeón. Un campeón en el tabernero. Apura chela, apura chela. Apura cerveza. Apuro alcohol. Alcohol. Se ganó nuestros corazones. Sí, se los ganó. Ya, está bien. Ya. Se queda. Se imprime. A YouTube. Ahora ya. No, pero estoy bastante contento, la verdad. ¿Sí? Lo que es mi primer tier list. Me siento bacán. Quedé re lol con los resultados. Me acuerdo que tú antes habías hecho tier list de otras cosas en stream y yo no lo había visto. Me acuerdo que una vez estaba ahí streameando y de pronto te vine a ver. Así como de pasada. Y estabas haciendo un tier list de quesos. De quesos, sí, los quesos. La otra tier list que se fue de comida rápida. Pero ahí pedí mucha ayuda al chat. Ahora lo único que hicimos fue tomar como ciertas ideas del chat, pero lo principal lo conversamos entre nosotros. Sí. Básicamente porque no tenemos 3.000 horas en conjunto por nada. No tenemos 3.000 horas de experiencia por nada, mi rey. Lo que es chistoso hacer tier list, hay que ser más seguido. Sí, de hecho, sí, es bastante bueno. ¿Ya de qué tendría que ser la próxima tier list de Terraria? ¡Déjalo en los comentarios! ¡Oh, los jefes, los jefes! Podemos una de jefe. ¿Ya? ¿Sí? A ver, mi link. Espérate. Ya, veamos ahora. Gente, todas las quejas que tengan, háganlas saber en el chat ahora. Ahora es un momento de quejarse. Sí, chat, chat, ahora sí, quéjense. Quéjense para nosotros leerlo y considerar su punto de vista y si lo que están diciendo es muy estúpido, se los vamos a decir también. Voy a hacer un video. Y ahora veamos si es que le podemos ganar a combo a cualquier de estos personajes. Vamos a ver si es que podríamos ganarle en una pelea. Luego el video se está extendiendo mucho. Digamos que el chat diga su opinión y termina el video y después veamos a quién podemos ganar la combo. Ya, gente de YouTube, si quieren ver estas cosas tienen que venir y suscribirse al canal de Puré con Merquén para poder ver más contenido de este tipo constantemente y durante horas. ¡Sí! Twitch. Twitch, eso. Twitch. Twitch. ¡En Twitch! www.twitch.tv slash puré con Merquén todo junto en minúsculas sin ningún acento. Eso. Eso. Ya, gente de su opinión. El driver dice, mi opinión a la furra le gana a combo se puta la boca. Yo creo que no, pero bueno. Te transforma en mujer lobo, te morde la jugular y te fuiste. ¿Y fuiste? ¿Sí? ¿Y fuiste? El super, el super Eduard Dios dice, apruebo. ¿Alguien lo sabe? El aluño, el aluño dice, me recontra carga que el chip esté tan abajo. A mí también, pero críticamente viéndolo es cierto. Pongamos uno en S por los loles, pero aquí... No. No, esta tier list está bien. Está bien así como la veo. El que es perro dice, estoy 97,7% de acuerdo. Súper. El Geo Soul dice, pero Carlos, el guía abre el hardmod. Sin él no existe ese modo. Sí, pero literal que solamente está para morir. Sí, pues, solamente existe. Ni siquiera tenés que interactuar con él para abrir el hardmod. Es como tirar un objeto de la lava y... Oh, el guía murió. Y ni siquiera tienes que querer tirar, ni siquiera tienes que querer activar el hardmod. Literal que puede estar un demonio volando y morir por una dinamita. El muñeco voodoo cae a la lava y viene un monstruo de carne gigante a atacarte mientras estás construyendo cualquier otra cosa en el infierno. ¿Esperando hasta el Mr. Carlos NPC? No. No, el Mr. Carlos NPC va en ese más, 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 más. Porque te rompe el mundo en multiplayer con la dinamita. Es verdad. El Goblin en Deport que cobra recar o no. Sí, pero estamos viéndolo con una retrospectiva crítica. Así que, sí. El guía cuando no tienes mod te ayuda 22 veces más que la enfermera. Es que mientras más jugáis, menos vais a necesitar al guía. Sí, si tienes un poco de conocimiento sobre el juego, de verdad que el guía no se hace necesario para nada. Sí, está bien. Realmente el guía es categoría de progresión. Sí, pero de hecho se vuelve hasta molesto. Recuerden que es bajo nuestra perspectiva en la tier list. Sí, obviamente esto, esto es solamente opinión personal, cualquier, esto no es oficial. Sí. Ni nada. Es opinión nuestra y con algunas consideraciones del chat y del otro. Pero en... Y de la wiki y cosas, sí, pero en nuestra, sí, básicamente. A ver... Datos raros, hicieron un juego... Ya, ok. ¿Qué más, qué más, qué más? Creo que no hay nada. Nadie más está... Nadie más tiene algo que decir con la tier list. No, nadie. Ok. Yo diría que está... ¿Sí? El Charlie, básicamente nuestra opinión es irrelevante. No, eso sí. Pero bueno. ¿Ya? Dios santo. No, estamos bien. Estamos bien. Se queda la tier list. Llega tier C para las pociones. Hablando de pociones, podría ser un tier list de pociones. También. ¿Sí? La verdad es que sí. No, pero yo encuentro que quedó bien. Tier list, así, maravillosa. Tres personajes en S, tres personajes en A más, seis en A, cinco en B, seis en C y cuatro en D. Yo encuentro que está súper. Está bien. Está balanceada. Navidad. Y está... Está bien. Tier Navidad. Sí, es que Santa Claus literal solamente llega en Navidad, entonces tiene que tener su propia tier list porque no es un NPC regular. Reguleki. Reguleki. Literal que solamente se puede encontrar en un solo periodo del año, lo cual lo hace el personaje raro y necesita tener su propia tier list. Ya, entonces, puedo decir que gracias a los miembros de YouTube por apoyar el canal que van a aparecer aquí en la pantalla ahora mismo. Ya. Muchas gracias por apoyar a Carlos. Recuerden hacerse miembro de su canal de YouTube siempre que puedan. Para ver los videos antes de tiempo. Para ver los videos antes de tiempo y para acceder a una plataforma al lado de su nombre. Todavía está eso, ¿no? Sí. A una plataforma al lado de su nombre que los va a destacar del resto de los visualizadores que ven los videos de Mr. Carlos. Ya. Y aparte, ¿cuánto cuesta Carlos al mes? No tengo idea porque los precios cambian mucho en cuanto a país en país. De país en país. Bueno, pero es muy poco dinero. Es muy poco. Ya, gente, nos estamos viendo en el siguiente video. Bye, bye. Fue un buen podcast. Té, tére té 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 ¡Gracias!